¿Qué tal amigos? Bienvenidos a mi canal. Soy Laura Cepeda de México y el día de hoy los quiero invitar a un gran evento a toda esta gente hermosa de la Ciudad de México. Vamos a tener una expo preciosa, Expo Mercerie Manualidades, versión Navidad, que se va a llevar a cabo en el Walter Center de esta linda ciudad. Va a ser del 9 al 12 de octubre. Recuerden ir, va a estar increíble. No olviden visitar todos los stands, todos los pasillos, porque ofrecen todos los expositores lo más nuevo y lo más bonito que hay en manualidades. Acuérdense que los talleres son gratis y también siempre van a estar en las manos de expertos. Toda la gente que va sabe lo que hace y lo que enseña. Así que los invito, por favor, hermosas, si ustedes no tienen con quién ir, se pueden unir a un grupo o también si son de algún otro estado y no saben cómo dirigirse a este gran evento de la Ciudad de México, por favor no duden en contactar a César Castillo. Aquí les dejo sus datos, por favor, contáctenlo, digan que quieren asistir a este evento, que tienen un grupo grande y él los va a ayudar. Y si no tienen grupo, pues no importa, hermosas, ustedes únanse algunos porque estoy segura que de su estado sale algún grupo que va a este gran evento. Acuérdense que son cuatro días increíbles que nos las vamos a pasar de maravilla. Así que allá las espero. Vamos a estar del 9 al 12 de octubre ahí en el Walter Center de la Ciudad de México. No se les olvide checar la página y por favor visitar porque tenemos muchos, muchos talleres, tenemos un área de talleres increíbles, muy bonitos. Vayan, por favor, hay que aprovechar todo lo que esta expo nos da. Acuérdense que también tenemos conferencias, tenemos pasarelas y lo más bonito, hermosas, las quiero invitar. El día 9 va a ser la inauguración al cuarto para las 10 de la mañana, 9.45 en la Puerta Maya 3. Yo voy a estar ahí presente, hermosas, quiero que lleguen todas temprano para que sean espectadoras de esta gran inauguración que va a ser esta expo. Y luego a las 7 de la noche de este gran día va a ser la encendida del árbol de Navidad. ¡Qué emoción! También estoy invitada como una personalidad para el encendido de este árbol. Así que allá las espero, por favor, vayan. Son cuatro días increíbles. Acuérdense que la entrada es muy accesible. Yo sé que cuesta un poquito, pero si ustedes se registran en la página probablemente tengan algún descuento. Acuérdense, mis amiguitas discapacitadas o de la tercera edad, llevar su tarjeta de NIPAM para que les hagan un descuento. Y también pueden registrarse previamente. Luego llegan y hay una cola muy grande y tienen que registrarse y todo. Entonces lo que podemos hacer es que ustedes se puedan registrar a esta página que les dejo aquí para que ustedes entren fácilmente. Lleguen y digan, ya está mi registro y su entrada sea muy, muy rápida. ¿Sí, hermosas? Entonces acuérdense de no perderse este gran evento. El evento de Navidad es el más bonito que hay en el año. Por favor, no nos los podemos perder. Hay muchas amiguitas que vivimos aquí en la Ciudad de México y no tenemos con quién ir. No se preocupen, hermosas. Vayan y ustedes allá van a encontrar a alguien que todas somos afines a lo mismo, a las manualidades, a todo lo de la creatividad. Así que no dudo que van a encontrar una gran amistad. Oigan, y yo voy a estar participando con todo mi taller de tejido, con toda una gran exhibición de prendas, con la venta de los estambres y las revistas. Vayan, por favor, porque le tengo lo más nuevo que he sacado en mis videos. Allá las espero, hermosas. Me va a dar muchísimo gusto darles un fuerte abrazo, de tenerlas conmigo y platicar un ratito. Así que allá las espero, mis reinas. Acuérdense que las tejedoras podemos ayudar a la ecología, no ocupando bolsas de plástico. Así que yo también allá les tengo unas bolsas ecológicas y yo les puedo vender. Y si no, ustedes pueden llevar las suyas, sí, hermosas. Pues entonces allá las espero y no duden en asistir. Allá vamos a estar estos cuatro días. Así que acuérdense de 9 al 12 de octubre en el Voltercente de la Ciudad de México. Expo, mercería y manualidades, versión Navidad. Las quiero muchísimo, hermosas. Allá las espero. Bye. ¡Gracias! ¡Gracias!